Hola, ¿qué tal? Pues buenas noches, ya estamos aquí de vuelta a nuestro programa Anamorfosis. Les saluda Fernando Bustos. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Pues yo aquí en Jalapa, Veracruz, saludando a nuestros amigos y tú en el Distrito Federal para iniciar una emisión más de Anamorfosis. Así es, como habíamos dicho, pues ya cambiamos de los días martes a los días miércoles, en un espacio de media hora para que no les cueste tanto trabajo. Estamos soportando la pantalla, ya que no son los dados. Entonces, pues aquí estamos dándole de nueva cuenta. Y, pues bueno, Julio, ¿de qué vamos a charlar el día de hoy? Pues yo creo que habíamos platicado el programa pasado de un tema muy interesante, que es justamente de estas nuevas generaciones que están ligadas a las redes sociales, al Internet. Y bueno, pues hoy en día estas nuevas generaciones ya tienen nombre, ¿verdad? Justamente a través de las redes sociales nos ha llegado información de que se llaman generaciones BUS por el famoso BZZZZ del celular, ¿no? Sí, pues bueno, ya ves que siempre se les ha dado ese tipo de nombres raras a distintas generaciones y que si la generación X, que si la Y, en fin, ¿no? Se supone que la que está ahorita en boga es la generación de los millennials, me llaman, ¿no? Que son todas aquellas generaciones de los 80 que ahorita están entrando a los 30 años, es decir, yo más o menos soy de esta nueva generación de los millennials, supuestamente, que se caracteriza por haber crecido sí con la televisión, pero que también les toca el boom justamente de la computación. Sí, es una generación muy curiosa, ¿no? Porque de alguna manera, como decía este hombre Michel Serres, el profesor que escribe Pulgarcita, que pertenece a la Academia Francesa, es una generación, pues, que no ha tenido contacto directo, por ejemplo, con las vacas. Simplemente como anécdota, precisamente, la primera vez que veníamos del Distrito Federal de paseo con mi hija, era una niña apenas, que tendría como cuatro años, veníamos por la carretera y entonces, en un momento dado, señala hacia el campo y dice, mira papá, vacas como en la tele. Imagínense ustedes, ¿no? Porque realmente, efectivamente, pues, esta generación que ha vivido en las ciudades, de alguna manera está separada de la tierra, está separada del campo y, pues, tiene un entorno completamente diferente al que vivieron las generaciones anteriores, porque el cambio ha sido muy, pero muy rápido. Sí, pues, justamente, ahora que mencionas a Serres con este texto de Pulgarcita, que es un cuento corto, que digo, se lo pueden aventar en una hora, a lo mucho, es un texto bastante interesante, ¿no? Que publica en el 2012 este filósofo francés. Me parece que es bastante acertado a la hora de tratar de describir y hacer un análisis de las generaciones actuales, justamente estos millennials, que son los que están haciendo cosas, digamos, importantes hoy en día por la edad que tienen, ¿no? Son los 30 años, es una edad que supone una condición laboral bastante buena y, pues, por eso es que los analizan, ¿no? Porque justamente cree que ha habido un gran cambio, como tú mencionas, en distintos elementos. Claro, haciendo la acotación de que, pues, son las generaciones que están en las grandes ciudades y, aparte, no son, no es cualquier, cualquier ciudadano, ¿no? Es un ciudadano que pertenece a una cierta posición que le ha permitido tener tanto televisión, como computadora, internet y smartphones, ¿no? Que hay que señalar que, aunque suena, aunque podríamos generalizar, en realidad son pocas las personas, ¿no? Aún así. Sí, de hecho, no hace mucho tiempo los teléfonos celulares eran una cuestión prácticamente inaccesible y estamos hablando de hace una docena de años para el ciudadano común, ¿no? Y de pronto empezó ese boom, el teléfono celular era más o menos grande, pesado y de todos Monseracaro, y después vinieron los teléfonos Nokia, después Nokia entró en crisis y se convirtió en una empresa, pues, en decadencia, ¿no? Y finalmente, pues, lo que sucede es que ahora estamos llenos de aparatitos, de smartphones, que de alguna manera hacen nuestra vida, no sé si mejor, pero por lo menos más comunicativa, con más redes. Yo creo que es difícil definir si es mejor o peor nuestra vida ahora. El hecho es que nos contactamos con muchísima más gente, que también nuestra esperanza de vida es una esperanza que no soñaron generaciones a los años anteriores. En la edad media, pues, el promedio de vida era los 30 años, una cosa así, ¿no? Entonces, pues, ahora que los hospitales, los centros comerciales, tope a gente sobre los 80 años, pues, llama la atención. Sí, justamente sobre esto nos habla un poco Cerrés en este libro de Pulgarcita, ¿no? Que curiosamente hay que decir por qué el libro se llama Pulgarcita o por qué él termina denominando a esta generación con este adjetivo. Él se los pone porque esta generación se caracteriza por estar con un smartphone, por lo general, pues, en las manos y, pues, que nos traemos el smartphone con lo que lo manejamos, pues, es con los pulgares, ¿no? Entonces, por eso es este de Pulgarcita. Y es femenino porque él detecta o él cree que la mujer es, pues, por así decirlo, el género sobresaliente en esta generación. Y él lo dice, y él lo afirma a partir de algo vivencial, ¿no? A partir de las cátedras que ha dado en Stanford, que es donde trabaja. Él dice que sus alumnos sobresalientes, pues, son las chicas, ¿no? Entonces, el tributo a las mujeres es que le pone Pulgarcita. Y como mencionas, nos habla justamente de que estas generaciones, estas nuevas generaciones tienen un promedio de vida, pues, más largo que generaciones antiguas, ¿no? Algo así de que en un promedio se tiene un tiempo estimado de vida mayor de tres horas y media al día y que curiosamente él dice, y esto lo platica de una forma bastante cómica, que esas tres horas y media de vida que tenemos más, las nuevas generaciones, es un tiempo que lo gastamos frente a la televisión, ¿no? Él dice que lo desperdiciamos, pues, viendo justamente la televisión volviéndonos, pues, quizá más imbéciles, ¿no? En lugar de acercarnos a otro tipo de conocimiento, otro tipo de recursos que tenemos a nuestro alcance en la actualidad. Sí, yo creo que Freud jamás hubiera soñado que su concepto de la compulsión a la repetición pudiera ser aplicado a una cuestión como cuando uno se para frente al televisor a ver por enésima vez una película. Porque uno, me refiero al espectador común, llega a ver uno de los episodios de Star Wars, cinco, diez, quince veces, ¿no? Y de alguna manera no se agota, como que de alguna forma hay esa repetición que una y otra vez hace a los espectadores disfrutar en una actividad que parece hasta casi masturbatoria, ¿no? Sí, claro. Y que esto se ve siempre con un cierto engaño, ¿no? De que uno está haciendo relecturas de la misma obra y que cada vez que uno la ve encuentra diferentes cosas, pero claro, es una repetición que apunta, pues, quizá esto que dices, ¿no? Que se podría asemejar a esta especie de masturbación. Mental, por lo menos, ¿no? Sí, mental y visual, ¿no? Que justamente es este famoso placer escópico, ¿no? Que nos puede proporcionar el cine. Pero justamente, ¿no? Él dice, también este, Serrés menciona que él sí cree que, es decir, él parece ser que no tiene una, no hace un acercamiento a esta generación de una forma ortodoxa, sino que le hace de una forma más liberal o progresista, por así decirlo, ¿no? Él sí cree que estamos mejor ahora que lo que estaban las generaciones pasadas, ¿no? En la medida en que, él pone el siguiente ejemplo, dice, bueno, las generaciones pasadas, es decir, para los conservadores que dicen o que afirman que hubo una época mejor, que el pasado era mejor, él le responde, pues, bueno, ahí tienes a Franco, ahí tienes a Stalin, ahí tienes a Hitler, ¿no? El pasado no es, no podemos afirmar realmente que el pasado era mejor porque antes hubo ese tipo de dictaduras y hoy en día afortunadamente no las tenemos porque si algo nos ha podido o ha creado las nuevas generaciones, es una cantidad de lazos increíbles que no pudieron crear otras generaciones nuevas, ¿no? Es decir, sí, crecimos con estos aparatos, con las computadoras, pero además de utilizarlos como algo, como un arma recreativa, también lo hemos utilizado para enlazarnos con más personas y para generar una cierta empatía, ¿no? Que esto es justamente esto que se le conoce como el Swarm Knowledge, ¿no? Que se estudia desde la inteligencia artificial que es, pues, cómo las ideas se pueden propagar a través de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo se van generando nodos y se va transmitiendo como si fuera una comunidad de hormigas, ¿no? O un conocimiento colmena, como se le denomina. Ahora que el asunto es, una amiga me hacía notar algo que no mencionamos en el programa pasado y es que estas redes sociales no son para todos, estos aparatos no son para todos, o sea que también quedan fuera de este tipo de convivencia y de este tipo de relaciones las personas de la tercera edad, ¿no? Porque para una persona de más de 60 años, acercándose a los 70 años, es bastante difícil ya controlar el televisor y ahora que los televisores ahora también son smarts, ¿no? Y, pues, resulta que controlar un teléfono de este tipo, pues, no a cualquiera se adapta, ¿no? De hecho, a mi generación hay mucha gente de mi edad que no puede controlar del todo una computadora, una Mac, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues, evidentemente queda fuera de todo este tipo de formas de convivencia, de sociedad, de alguna forma, ¿no? Ha cambiado mucho la sociedad, sin duda. Una de las cosas que también se reza, se nota, es justamente que la generación de los millennials no ha visto guerras, no guerras por lo menos como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, que involucraron todo el planeta, que fueron sumamente sangrientas, no ha sufrido hambre, ¿no? Para ellos es extraño, por ejemplo, leer una novela de Curcio Malaparte, por ejemplo, ¿no? Y enfrentarse a lo que es la guerra, por cierto, acaba de salir una nueva edición, precisamente, del Caput de Malaparte, muy recomendable, ¿eh? Pero, efectivamente, es una generación que vive un bienestar, pues, muy, pero muy particular, muy grande, ¿no? Sí, sí, estos son algunos de los elementos interesantes que mencionan, ¿no? Es decir, del cambio generacional, ¿no? Él se percata, justamente, de que hay un gran brinco, ¿no? Y de que, de verdad, va a haber una brecha casi imposible de reconciliar entre la generación actual de los millennials y quizá la de sus nietos por todos los contenidos nuevos que se están generando, ¿no? Él menciona que aproximadamente cada 40 años la lengua, o el diccionario de... Algo así como que el diccionario de... Un diccionario en Francia, no recuerdo bien cómo lo menciona, cada 40 años se tiene que reeditar para anexar nuevas palabras, ¿no? Y él menciona que aproximadamente eran como unas 4,500 las que se sumaban años atrás y que ahorita para las nuevas reediciones se va a tener que hacer, pues, por lo menos unas 45,000 palabras se van a tener que anexar. No es un cambio que está... Que se va a sentir demasiado para las nuevas generaciones y que obviamente solamente podemos percatarnos en este momento en contraste con las generaciones, pues, mayores, ¿no? Con nuestros papás y con nuestros abuelos, con los cuales podemos contrastar las vivencias que ellos tuvieron. A ellos que sí les tocó vivir quizá los estragos de la revolución, por centrarlo en algo más local. Y a nosotros que solamente nos quedan vestigios, historias y que ni siquiera son, pues, de primera punto, ¿no? Algo ha cambiado, ¿no? Y quizá uno de los lugares donde se puede sentir más de forma directa, pues, es justamente en la educación. Que ahí es donde... Pues, uno y sobre todo tú, yo creo que a ti te ha tocado dar más a diferentes generaciones, supongo que se vuelve más evidente con los jóvenes que van ingresando, pues, ahora a la universidad. Sí, bueno, pues, lo que dice Serra es que es muy interesante. Es que la pedagogía ha cambiado por lo menos tres veces, tres cambios importantes. Con la escritura, los griegos habrían inventado la paideia, ¿verdad? Después, con la imprenta, habrían venido los tratados de pedagogía. Y, pues, nos enfrentamos a un cambio importante más, porque uno se pregunta, ¿cuál es la función del maestro ahora, no? Frente al alumno que muchas veces, pues, puede conseguir más información que la que puede proporcionarle el maestro en el celular, ¿no? E incluso este tipo de información está al alcance de todos, prácticamente, ya no es una cuestión de clase social. Por ejemplo, antes el poder significaba conservar cierta información, ¿no? Como los famosos archivos del Vaticano, ¿no? Pero, pues, parecería ser que ahora lo que hay que tener es simple y sencillamente rapidez en la red. Que, por cierto, aquí en provincia no siempre la tenemos, ¿no? Sí, ¿no? Y justamente un factor como la rapidez, ¿no? Es decir, para medir los estándares de vida, muchas casas encuestadoras, un factor que toman en cuenta es la velocidad con la que tú puedes hacer las cosas, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo pasas formado en la cola del banco? ¿Cuál es la velocidad de internet que tienes? Y parece una tontería, pero la realidad es que la velocidad se ha vuelto un estándar para las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, yo recuerdo todavía, a mí que me tocó cuando estas primeras computadoras con el internet que se conectaba por el teléfono, el dial-up, y recuerdo todo lo que tardaba conectarse, ¿no? Y hoy en día es desesperante, es una página que no lo puede cargar en un segundo. El mundo se... lo vemos de forma más rápida quizá estas generaciones y las que vienen, pues no se diga, ¿no? Es la generación quizá de lo inmediato, ¿no? Y justamente es tan de lo inmediato que por eso es el grande boom de todas estas stars, celebridades de... Digo, no me gusta el nombre de celebridades, pero es el que se les da, estas stars de YouTube, de Twitter, ¿no? Que son generaciones de lo inmediato. Y también, de alguna manera, es la metamorfosis de lo que tenemos por concepto de lo público y lo privado, ¿no? Porque, pues resulta de que lo que antes se guardaba en secreto ahora circula por las redes, ¿no? Desde pornografía hasta cierto tipo de lapsos, estupideces y equivocaciones que tienen los políticos, ¿no? De pronto, esto se multiplica y se hace viral, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, está al alcance de todos y es incontrolable absolutamente, ¿no? Ya no es algo que pueda ocultarse, ¿no? Él, Serrés, ponía un ejemplo muy curioso que es justamente... Hay un santo que se llama San Denís, que la historia es que lo van a decapitar en la cima de un monte. Y, bueno, pues, esto resulta de que los soldados romanos quieren ahorrarse el viaje y le cortan la cabeza, ¿no? Le cortan la cabeza a la mitad del camino. Y entonces lo que hace este santo es que recoge la cabeza y va hasta la cima, ¿no? Entonces, ese es el milagro, ¿no? Pero Serrés utiliza esta metáfora para decirnos que justamente ahora nuestra cabeza la traemos en la mano. Es el smartphone, ¿no? Y antes importaba mucho memorizar los datos, ¿no? Uno memorizaba ciertas páginas de Freud, ciertas páginas de Marx o los seminarios de Lacan. Todavía hay mucha gente que memoriza. Es el seminario 14, ¿no? Pero el asunto es que ahora no hay que memorizar, simplemente hay que saber dónde buscar, porque están allí Google y los motores de búsqueda, ¿no? Sí, sí, es una problemática que quizá uno que tiene una cierta mirada, digo, por lo menos yo soy un poco más romántico, no creo conservador, pero soy un poco más romántico frente a este tipo de, frente al conocimiento, ¿no? Frente a lo que sirve, frente a desarrollar habilidades. Y entonces es una problemática fuerte el percatarte de cómo están actuando las nuevas generaciones, ¿no? Porque estamos desarrollándonos de alguna forma como si fuéramos, o estamos tendiendo hacia ser cyborgs, ¿no? Y entonces después de la mano lo que sigue es un teléfono celular, ¿no? Se ha convertido en una extensión de la mano que a la vez es una extensión también de nuestra cabeza, ¿no? Y entonces estoy incompleto sin mi smartphone, estoy incompleto sin mi iPad, sin mi computadora, porque es en ella, es ella algo, es un complemento para que yo pueda seguir funcionando, ¿no? Ya no recuerdo los números telefónicos, antes me sabía todos los números telefónicos de mis cercanos, hoy en día sigo, solamente me sé de memoria dos teléfonos, y de ahí en fuera pues dependo de todos los demás gadgets que tengo a mi alrededor. Entonces, le hemos dado una primacía muy grande a todos estos objetos, a todas estas máquinas, no creo que esté mal, claro, ¿no? Simplemente sí tengo una cierta mirada un poco romántica, que a la vez siento fue o no. Pero de alguna manera lo que se está escenificando es la sexualización del cyborg, ¿no? La sexualización de la herramienta al punto que esta herramienta pues se convierte en algo que es una prolongación, por así decirlo, de nuestro cuerpo, ¿no? Y está erotizado desde luego, ¿no? Es verdaderamente terrible perder un teléfono, por ejemplo, ¿no? Es tan terrible perder el teléfono a veces como sufrir un daño físico, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Ese cosquilleo que sientes cuando crees que perdiste el teléfono, cuando tocas la voz de tu pantalón y no encuentras el teléfono, es un cosquilleo pues terrible, ¿no? Como si de verdad se tuviera perdido un tercer pie que solamente tú sabes que tuviste recordando un poco a Jaime Sabines. Pero sí, digo, la gente critica, o hay muchas críticas alrededor de los gadgets, ¿no? De por qué la gente quiere traer cierto dispositivo o no. Pero la realidad es que a fin de cuentas estos objetos materiales han convertido en una especie de fetiche que trata de decir, o mejor dicho, que nosotros tratamos de decir algo a través de esto, pero porque ya lo integramos en nuestro horizonte de construcción yoica, ¿no? De lo que somos realmente. Al estar tan necesitados de esto ya lo hacemos nuestro y esto lo vemos como algo que nos representa también a nosotros. Sí, efectivamente. Y pues de alguna manera en el fondo es la primacía de lo simbólico porque pues todas estas máquinas, todos estos artefactos, de alguna manera están basados sobre lenguajes, sobre escrituras, sobre formas de transmitir que al principio fueron abstractas y que se han ido concretando a nuestras manos, pero que evidentemente de lo que hablan es de un mundo que es en principio completamente virtual. De hecho la misma página es una página virtual, no está en ningún lado. Nosotros estamos cada uno en su lado y no estamos al mismo tiempo en ningún lado, ¿no? Es curioso, es una forma que no puede simplemente razonarse, como que hay que sentarse y masticarlo con calma el asunto, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Aquí justamente en este libro de Pulgarcita Cerrés nos dice que estas nuevas generaciones, utilizo una frase que incluso la anoté porque me gustó cómo suena, dice, estas nuevas generaciones frecuentan un espacio topológico de vecinarios. Me pareció una maravillosa descripción. Pues, pasan la mitad o pasamos la mitad de nuestros días en este mundo virtual, ¿no? Pues justamente haciendo una, por citar un poco un texto que leí de este Daniel Krauss, ha sido una curaduría de nuestras vidas en todas estas redes sociales, ¿no? Que bueno, hay que aclarar, ¿no? O sea, además de que está este concepto de Pulgarcita, que Cerrés se lo da a estas generaciones de medias, también nos encontramos con lo que dice West Eston-Elley, este autor que también le llama a estas generaciones como la generación Wuss, ¿no? Que es una generación que justamente desperdicia mucho de su tiempo en las redes sociales, frente a la computadora, frente a la televisión, y que justamente esto parece ser que la ha metido en una dinámica compleja, sobre todo frente a la educación, pues cuando llega a las aulas ya no se encuentra satisfecho, ya no hay algo que le haga sentir que la escuela está satisfaciendo realmente una demanda, ¿no? Es decir, tiene todo el conocimiento a su alcance a través de los dispositivos, entonces cuando llega al salón de clases y escucha al maestro, pues digamos, ortodoxo o clásico repetir un discurso, pues lo encuentra ineficiente, ¿no? Porque cree que este discurso no puede hallar y que todavía no está reciente, no puede hallar en internet y entonces no encuentra algo de innovación. Y se aburre, y es una problemática fuerte, sobre todo para, bueno, para mí como docente, a veces es un golpe bastante fuerte porque no sé cómo llamar a veces la atención porque justamente ya no están, ya no quieren un discurso oral, están buscando algo más, ¿no? Y no sé bien o bien qué es. Pues yo creo que algo más activo, de hecho, creo que hay una evolución, por así decirlo, de los héroes, ¿no? De Ulises a Don Juan hay una distancia. De Don Juan a Rascónico hay otra distancia. Y ahora tenemos a Harry Potter, ¿no? Y pues no es un héroe casual, ¿no? Porque es un héroe que está muy ligado a la magia. Y estos aparatitos, curiosamente, nos hacen volver a creer en la magia, ¿no? En que las cosas pueden hacerse simplemente, que nada más hay que poner los pulgares y los dedos o aplicar el teclado sweep, ¿no? Para que las cosas marchen, ¿no? Y que marchen rápido, ¿no? Pero curiosamente, pues, esta misma sociedad, pues, es una sociedad que en el fondo tiene muchas carencias. Por ejemplo, una de las cosas que dice Serrés, que es muy interesante, es la falta de empleo que hoy hay. Que parecería ser que el empleo va a finalmente ser una herencia de las aristocracias, ¿no? Pero que justamente, pues, un país como el nuestro, como Francia, también, no solamente un país de primero, segundo o tercer mundo, de pronto, el exceso de población, el exceso de producción, pues, ha generado otros problemas muy graves, ¿no? Sí, sin duda. Porque también, ¿no? Todo esto de tener a la disposición todos estos gadgets a través de los cuales podemos acceder a toda esta vasta red de conocimiento, de libros, de enciclopedias, de paisajes, de fotografías de lugares, a lo que nos ha llevado justamente es, y que lo mencionamos hace rato, pues, parece ser que a dejar de desarrollar ciertas habilidades que se tenían antes. Y entonces, parece ser que estamos situados en algo que ya se ha vuelto muy común charlar, que es la sobreinformación. Y parece ser que estamos en una sociedad que está, pues, sobreinformada, pero que no sabe bien a bien qué hacer con todo este conocimiento que tiene delante de ellos. Cerrés lo que dice es que está el Poder Ejecutivo, Legislativo, el Judicial, el de los medios, y ahora está el Poder Informático, el de la data, ¿no? Sí, y es una problemática bastante fuerte, porque es decir, todos tenemos acceso a la misma información y ahora se supondría que la diferenciación tendría que estribar en lo que yo soy capaz de hacer con eso. Pero la realidad es que, pues, las instituciones, como se menciona ahí, pues, no han cambiado a pesar de todo y las instituciones se siguen manejando de la misma forma ortodoxa y parece ser que no ha habido una capacidad de reinventarlas y siguen funcionando, pues, como si el hombre fuera el mismo de hace 20 años, ¿no? Y no ha habido un cambio que permita, pues, una integración de, pues, una buena integración, pues, entre estas nuevas generaciones y unas instituciones que de verdad estuvieran dando soluciones o estuvieran trabajando a la par. Y lo mismo con la pedagogía. Creo que los profesores, universitarios, los maestros, en general debemos ser muy críticos hacia nuestra labor y darnos cuenta de que las generaciones han cambiado en su modo de percibir la educación y en su modo de recibir lo que nosotros les damos, porque también nosotros debemos cambiar. Sí, pues sí, sin duda también es algo que se debe de hacer, ¿no? Creo que también, pues, aquí nos enfrentamos a una problemática bastante fuerte que debe de ser repensada, que es, pues, cómo se construye el conocimiento, cómo se construye el conocimiento antes y buscar formas de construir el conocimiento en la actualidad a partir de todas estas nuevas tecnologías o a partir de todo este contexto en el que estamos situados. Porque antes, pues, simplemente era llegar y dar una charla y, pues, claro, es como que esa noción más ortodoxa de que para construir conocimiento uno tiene que disponerse a estar en una condición contemplativa, reflexiva y dejar a un lado todo lo demás, ¿no? Cualquier distractor. Cosa que hoy en día, pues, justamente parece casi imposible, sobre todo. Hablando de distractores. Parece, exacto. Que parece imposible, pues, frontalidad del multitasking que está muy presente, ¿no? Es decir, hoy en día hay tanta información y tenemos tantos dispositivos a nuestro alrededor que queremos estar, sí en la clase, pero al mismo tiempo queremos enterarnos de qué le pasó a nuestro amigo, del nuevo trailer de tal película, de lo que está diciendo el presidente, de que si no le aplauden o que sí le aplauden. En fin, ¿no? Queremos estar ocupados en distintas cosas al mismo tiempo y ya no somos, parece ser, capaces de dejar todas estas por concentrarnos en una única cosa, ¿no? Entonces, creo que es desde ese factor desde que hay que repensarlo y también, pues, sería bueno porque quizá, quizá sí es muy importante también esta capacidad de poderse concentrar en una sola cosa y cómo enseñar esto, ¿no? Cómo pasar a las nuevas generaciones, pues, que asuman o que comprendan la importancia de poder concentrarse en una sola actividad. Efectivamente, yo creo que va a ser muy difícil, pero creo que es algo que hay que intentar porque si no, estaríamos planteando para la sociedad como ideal la decisión. Entonces, lo deseable sería que nos volviésemos todos esquizofrénicos, ¿no? Y creo que, pues, para allá lo que construiríamos es una sociedad, pues, completamente disparatada. De hecho, ya tenemos una sociedad con múltiples contradicciones y con muchas aberturas, ¿no? Pero ya se nos acabó el tiempo, Fernando, se nos fue muy rápido. Así es, ya esto, la media hora no nos dura nada. Justamente hablando de, pues, de cómo sentimos diferente el tiempo de una generación a otra, pues, en este momento ya media hora nos es nada, ¿no? Se nos va el tiempo muy rápido. Pero, pues, bueno, Julio, pues, fue un placer verte. Y ya que estamos hablando, o que estamos hablando de estos cambios generacionales, pues, solamente recomendar a que nos están viendo un video que viene estos días que se llama The Glass Age, que es de estos, de los de Meat Busters, pues, lo pueden encontrar como Glass Age, donde justamente hablan de que en esta época, así como hubo la época del metal y de todo esto, que ahora estamos en la época del vidrio. Es bastante interesante. Ojalá le puedan echar un ojo y seguro que les va a ser de gran utilidad. Claro que sí, Fernando. Y, bueno, pues, ya se vienen los Óscares. Yo creo que tendremos que hablar de cine en próximas fechas también. Así es. Pero, por lo pronto, nos estaremos viendo por acá el próximo miércoles, pues, para tratar un tema propio de la semana siguiente, que es el amor. Así es. Pues, buenas noches y muchas gracias por seguirnos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Saludos.